¿Cómo cambiaría el escenario político si acaso el presidente de la República hace uso del recurso constitucional de la muerte cruzada? Que los gringos no se lo van a permitir, lo quiso hacer y lo amenazaron, porque en su vanidad él prefiere llamar a elecciones, además que le han hecho creer que puede ganar las elecciones. Quiere evitar el juicio político en la historia contemporánea del país, de que regresamos a la democracia, sería el primer presidente instituido por juicio político. Quiere evitar esa deshonra, aunque que mayor deshonra la que ha hecho él al país, y pretendía llamar a juicio político, pero los gringos le jalaron la oreja y la derecha, porque saben que tenemos alta probabilidad de ganar esas elecciones. Yo creo, estoy hablando del progresismo y la revolución ciudadana, yo creo que es la mejor solución para el país, no porque nos beneficie, sino porque una situación de tal gravedad, de tanta dolor, de tanta destrucción, mire la violencia, la inseguridad, que el gobierno se ha mostrado totalmente incapaz y parte del gobierno es borrero, que lo reemplazaría Lazo, requiere, para eso están, para eso se pusieron esas figuras constitucionales, anticipación de elecciones parademocráticas, pacíficas, constitucionalmente, sacar adelante al país. Para mí sería el mejor de los escenarios, independientemente si nos beneficia o no. Pero esta gente no piensa en el país, piensa tan solo en su espacio de poder, su futuro político, su reputación, cuando se ha pasado destruyendo la reputación de los demás. Ahora, hay otra opción también, la opción es que resulte absuelto, en cuyo caso le pregunto si usted considera que va a haber el suficiente espacio de gobernabilidad en esta tercera opción, la una es el juicio político, la otra es Montecruzada, la otra es que salga bien del juicio. Mira, no se atrevieron a hacerlo, la forma más fácil para ellos era pararlo en la Corte Constitucional. Ni ahí se atrevieron a hacerlo por la explosión social que eso originaría. Que la violencia se reempresaría en las calles, o sea, la frustración y el desfogue de la gente en las calles, porque ya no aguantan el lazo, ya no aguanta este gobierno, ya no aguantan las vacunas, ya no aguantan los tramitores de registro civil, ya no aguantan la destrucción de toda la obra pública, ya no aguantan los malos servicios públicos, ya no aguantan que sus hijos no puedan salir tranquilos a las calles. Eso se traduciría en violencia en las calles. Peor lo van a hacer en la asamblea, pero es posible. Si lo logran, es por corrupción, porque han comprado conciencia y el Ecuador no debe perder la memoria de los asambleistas que se vendan y voten por la absolución de lazo, pero se expresaría esa frustración y el desfogue de esa frustración en las calles y serían responsables de lo que pase. Yo creo que ya lazo no tiene la más mínima oportunidad de gobernar el país, está totalmente desacreditado, ha mostrado ineptitud, corrupción, cinismo, etc. Lo mejor, o sea, si fuera un poco decente, él mismo hubiera dado un paso al costado. No lo dio. Ahora que se enfrenta a un aviso político, yo creo que es casi seguro que será destituido, pero de no serlo será por corrupción y lo que generará será mayor violencia en las calles. Hoy nos sentimos en la indefensión. Hoy estamos totalmente destrozados. En un país cuyas garantías no existen. En un país donde la gente está migrando más que en el feriado del 99. En un país donde niños miran cómo asesinan a sus padres. En un país donde niñas miran cómo asesinan a sus madres. Basta, Ecuador. ¿Qué nos está pasando? No hay reacción ni política, ni de las organizaciones sociales, ni de las organizaciones jurídicas. Esto ya llegó a un campeón.